El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, indicó que de cinco agencias en las que se realizaron elecciones, en cuatro de estas se llevaron a cabo en forma pacífica. Sin embargo, reconoció que arbitrariamente intervinieron partidos en las elecciones municipales. El Edil llamó a los institutos políticos y agentes municipales salientes a no incurrir en actos proseritistas y a permitir que los ciudadanos puedan ejercer democráticamente su voto. Esto debido a que el próximo domingo continuarán las elecciones en ocho de las agencias que integran el municipio de Oaxaca de Juárez. De igual forma, el presidente municipal admitió que hubo errores en la logística de este ejercicio democrático. En cuanto al proyecto eléctrico, del cual se han generado acusaciones, aclaró que no se cancela. Señaló que este año se ejercerán 35 millones de pesos en el municipio de Oaxaca de Juárez. De una manera u otra, sí ha habido irregularidades en el desarrollo del proceso porque, han intervenido intereses partidistas en este proceso. Tenemos también algunos documentos en donde en algunas agencias se está haciendo campaña a nombre de los partidos políticos, lo cual no está permitido. Por eso se ponen colores a las planillas. Ha habido también participación en actos públicos de distintos actores políticos. En lo que respecta al gobierno municipal, no sólo se aprobó un acuerdo de cabildo para que dejemos de participar, sino que desde antes yo ya había emitido una instrucción a todos los servidores públicos para que no se hicieran eventos de carácter público que parecieran proselitistas en las agencias. En el tema de la recolección de basura, anunció que se adquirirá un parque vehicular con unidades más compactas para la recolección de desechos. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz. Gracias por ver el video. Altyazón